Creemos que es muy preocupante que estén apareciendo uno tras de otro casos de situaciones de funcionarios políticos que han sido vacunados sin dar ningún tipo de conocimiento a la ciudadanía al respecto, sin que lo sepamos o sin que lo hagan público, sino que por el contrario lo conocemos tiempo después por denuncias que aparecen de algunos miembros de los hospitales, como fue el caso del Hospital de Reconquista, el Hospital de Ganadero Bayborria, o la situación de los trabajadores del Ministerio de Cultura que también fueron vacunados sin cumplir con las condiciones para las convocatorias que hacía el Gobierno. Creemos que es muy preocupante que esto esté sucediendo en estos momentos donde el pico de la crisis sanitaria es muy alto, donde muchísimas familias de la provincia de Santa Fe están sufriendo la pérdida de seres queridos, la pérdida de personas por las que sienten algún afecto, cuando hay funcionarios políticos que debieran estar dando el ejemplo y están haciendo todo lo contrario porque están haciendo uso y abuso de sus privilegios como funcionarios políticos para poder recibir una vacuna que no les corresponde en ese tiempo. Creemos que esto es de una gravedad institucional tal que amerita esa interpelación y las respuestas del Gobierno provincial porque no son casos aislados, nos seguimos enterando de una situación tras otra, así que queremos que amerita las explicaciones correspondientes por parte del Gobierno. Hemos planteado ya estas mismas situaciones que mencionaba Gisen y que se vienen prolongando durante todo el episodio de la vacunación. Les estamos reclamando por escrito un plan estratégico de vacunación, mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, cómo se distribuyeron las vacunas en el privado, por qué se tomó la decisión de pasar todo del privado al público, cuáles fueron los convenios que se firmaron. Y estas respuestas, si bien obteníamos promesas de que no iba a volver a suceder y que se iba a transparentar mayormente el proceso de vacunación, lo que vimos es que no ocurrió. O sea, la rendición de cuentas de la vacunación se pone cada vez más en duda y nos queda sobre todo la duda de qué pasó con esos casos, cómo se fueron investigando. El Hospital de Reconquista es un claro ejemplo. Fue un ejemplo de un vacunatorio VIP donde solamente hay una investigación administrativa y por otra parte, los que fueron encargados de esa administración es la misma comisión que se vacunó y que vacunó a sus familiares.